Hola, sí, estoy buscándolo. ¿Buscando a quién? ¡Decí! La madre que te parió. Corte a Gaturro que todavía no pudo salir de la casa de Miju estando a 10 pisos de altura, que encima lo pone nervioso, sabiendo perfectamente que no le conviene que le pase algo, porque si no, tendría que volver a actuar en esa porquería de serie. En ese momento vemos a la dueña de Miju llegar a su casa y siendo espiada por los amigurros de Gaturro. Y entonces lo ven, con su vista de linces, a Gaturro ondeando junto a Miju en la cornisa del edificio. Mientras tanto, a pocos metros, Agatha viaja con pungida en el limusino. La verdad es que si Gaturro no se hubiera hecho actor, Agatha no habría descubierto al farsante hasta después de cazado. Gaturro se hubiera pegado un tiro y todos felices. Entonces, corte a los amigos de Gaturro que tratan de llamarle la atención. Pero entonces Rad agarra unas bananas. Vos no me estás hablando en serio, ¿no? Cómo sea. Sube por medio de bananas y le indica a Gaturro que salte sobre ese techito, que no me acuerdo cómo se llama, pero en todos los dibujitos sirve para saltar. Gaturro entonces se motiva diciendo que como actores pueden hacer lo que sea, como si la posición actoral realmente sirviera. Bueno, a veces sirve, pero esto es un poco exagerado. Intentando tomar coraje para avanzar la trama lo antes posible, ups, se le chispoteó y allá va Gaturro también. Ojalá fallara y se muriera para que... ¡Caigan de una vez! ¡Caigan! A ver, a ver, a ver, a ver. Ya que demoran tanto la caída, ¿por qué al menos no hacen algún gag chistoso? ¿No lo van a hacer? ¿No? ¡Váyanse al carajo! ¡Están despedidos los dos! ¡Sí! ¡Maldición! ¡Está vivo! Hola, soy Nisho. Yo no. ¿De veras tú eres el chapulín colorado de ya, de veras? Sí. ¿Y tú? No, yo no. Por si fuera poco, igual que todo lo que toca Nick, además de plagiar un gag de Chespirito, le absorbe toda la gracia. Esta película raya todos los límites. Hablando de límites, la película ya está terminando y Gaturro se acuerda de la boda de Agatha. ¡Mi auto! Pero bueno, la función debe continuar. Faltan solo 10 minutos. ¿Podrá Gaturro detener la boda y desarrollar el clímax en 10 minutos? No se pierdan los próximos minutos de recente. En este mismo Gatiminuto y en este mismo Gaticanal. ¡Catma! Gaturro y sus amigos tratan de alcanzar el auto que se está llevando la grúa, seguramente por estacionar en una zona prohibida que no vimos o a la que no le prestamos atención. Se suben encima y, por algún motivo, la loca se teletransporta y persigue a la grúa. Todo en vano. La mina decididamente está loca. ¿Por qué ir y perseguir a la grúa? Más, exigir que le devuelvan la carrera a su gato después de ser responsable del fin de su carrera por ambiciosa. No lo hace una persona cuerda. En ese mismo instante, la mini limusina con moño llega al cabildo de Bowser construido sobre una mezquita oriental. Pero pretendamos que es una iglesia. En cuya azotea los concurrentes esperan a la novia. Y Max, el psicópata, se comunica con alguno de sus cómplices valvuseando algo sobre poner más altura. ¿Eh? Varios avatares de Mundo Gaturro creados por niños de 10 años hacen la vista para atrás y miran a Max, que trata de disimular. Yo digo, en vez de reaccionar de esa manera tan neutral. Si yo no escucho a alguien gritar así por teléfono, lo primero que pensaría es ¿Qué carajo pasa con este? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y por qué está tan alterado? Se está moviendo. Traigan al cura. ¡Hagamos esto ahora! ¿Qué carajo le pasa a este? Me diste en el ojo. Pero ante quien estaba disimulando era ante Agatha, que en apenas un corte, la vimos llegar a su destino fingiendo una sonrisa en frente de su pretendiente, sin conseguirlo. A lo que Max responde haciéndose el canchero. ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro hijo de mil puta! Agatha, con un compungimiento imposible de ocultar y ante la mirada re canchera de Max, da comienzo a la ceremonia. No estarías así si Gaturro no se hubiera hecho lo imposible por complacer un alma tan maldosa y estereotipada y te hubieras dejado ganar por este infeliz. Lo cual, como ya dije, me hace realmente preguntarme cómo funciona tu cabeza. Pero, eso es muy aburrido para el espectador. Así que cortemos a la dueña de Miju, que se ve que antes se había cansado de correr, pero se recuperó enseguida y volvió a correr cuando... eh, se para en seco, no entiendo. ¡Ah! Había un chico de la pinza. No me digas que le va a robar la moto. Que lo remí parió. ¡Andate! ¡Me empieza a correr! ¡Así como estás corriendo y te vas a rojo y te vas a la concha de tu hermana! Es como si la película hubiera estado escuchándome todo lo que dije y metió a la loca como villana secundaria solo para joderme la vida. Imagínense ser testigos de esto por la calle. Una loca con una moto robada prosiguiendo un gato mediocre, una gata modelo, un pez en una pecera y un gato tan largo que se le sale el cuello por la ventanilla que van en un auto que está llevando una grúa. ¡No jodas! Primera plana en todos los diarios. ¡Atención! ¡Se viene otro plagio! ¡Atención con el plagio! ¡Qué lástima, señores! Una oportunidad clara de plagio completamente desperdiciada. ¿Qué opina la torre? Y yo creo que en general el ritmo de la comedia estuvo bastante flojo durante toda la película y faltando muy pocos minutos para el final de este segundo tiempo parece que Gaturro no tiene chances de dar vuelta al resultado frente a la crítica. Y hablando de robos mira lo que hace la torre le robó el bastón a un viejo eso debería ser falso. Sí, una jugada antideportiva que está utilizando a su favor para conseguir ganar tantos en favor de ella en la persecución mínimo le sacaría tarjeta amarilla. Cuidado que los agarra cerquita atención que perdió el equilibrio casi se choca de los protagonistas aparecía un coche yendo a toda velocidad por el carril contrario eso también debería haber sido penalizado porque estaba yendo a una velocidad más rápido que el límite permitido por la ley Diego, ¿sabés que acá la policía no cumple la ley? Cierto. Va a la loca por el carril contrario y consiguió alcanzar a su objetivo continúa jugando al coque con Gaturro y compañía atención que Gaturro agarra la manguera dispara aguantame que hay una zona restringida toma la rampa gol de los protagonistas una gran jugada de mi yo en el último minuto con la manguera de la grúa cuando el director pitaba el final de la persecución final, final, final ganó Gaturro muchas gracias Mariano vamos a volver a nuestro móvil que está transmitiendo en vivo la boda de Agatha y Max el psicópata saltar al vacío y matarte mejor no podés ser tan irrespetuoso momento en que Gaturro después de haberse sacado de encima a la loca dueña de Miju se acaba de fijar que la grúa a la que subieron va para el lado contrario es entonces que nos ponen el gameplay de Ratbit al rescate y trata de separar la grúa del coche pero es tan torpe que no consigue hacernos reír finalmente logra desajustarla y los cuatro salen disparados en otro plano lento perfecto para un trailer y caen perfectamente sobre el coche cosa que también hace Emilio pegando un grito desaforado cinco segundos más tarde una vez que el auto termina de perder velocidad y logra atraer con su imán de gatos a todos los personajes empieza a ir en bajada y sin frenos hacia el otro lado demasiado conveniente porque ahora van a llegar a donde quieren ir pero no de la manera que ellos esperaban cuando dije que la película abusaba de los planos lentos de caídas la verdad no estaba exagerando pero le voy a dar crédito porque este es el único gap que mínimamente es gracioso pero no lo suficiente para compensar todos los que salieron mal volvamos a nuestro móvil de labor una manera de hablar bien estereotipada que por alguna razón el personaje no había empleado hasta recién ahora y viendo que varios personajes de la tira hacían uso de este moderno pero obsoleto modo de hablar hubiera estado bueno que Max hablara de esta manera durante la película como langa presumido y facho que es pero no la película no se avivó de eso a tiempo y hablando de avivados Gaturro y su equipito improvisado llega finalmente corriendo al cabildo de Bowser construido sobre una mezquita que funciona como iglesia pero se quedan ahí porque toda esa maratón caída mediante fue agotadora siendo que los gatos supuestamente son bastante ágiles corte directo al cura que antes no había dicho todo ese hermón completo pero ahora sí lo dice respetarlo y respetarlo tanto en la salud como en la enfermedad en la riqueza como en la pobreza pobreza enfermedad que haces mejor lea esto acepta a Max como su maridito fiel tanto en el lujo como en lo lujoso tanto en la bombonés como en la bombonitud hasta que la muerte los separe tenés más de un motivo para decirle que no ¡decile que no! pero no le dice nada lo cual les da tiempo al equipo Gattu Rocket a trazar un plan para subir hasta allá ¿por qué no suben las escaleras y ya? bueno no sé cómo pero llegan a la plaza que se ve que estaba cerca de la iglesia o más bien justo enfrente en la plaza ya están operando un plan que implica el uso de la vuelta al mundo que no sabemos que hace una vuelta al mundo en un parque público aceleran la vuelta al mundo a tal velocidad que Gatturro sale disparado y por lo visto a esta película le encantan los gatos voladores esta hubiera sido una buena idea si no tuviéramos en cuenta que sin el salto de tiempo les hubiera tomado algo más de 20 minutos llevar a cabo poniéndose todos de acuerdo ¿y te parece que el cura va a estar esperando 20 minutos a que Agatha diga no? con la frase de cabecera que le robó a Superman llega por los aires para finalmente oponerse al matrimonio y nos había quedado claro que su experiencia como actor ya lo había ayudado a ganarse el corazón de una histérica porque es esta misma experiencia como actor la que lo va a ayudar a rescatarla de su antes preferido ahora acosador pero por desgracia para Gatturro y para los espectadores el lanzamiento había sido demasiado potente y termina chocando contra un tejado de la mezquita en un momento que tendría que ser gracioso pero en vez de eso es doloroso pero la caída no impide que le diga lo siguiente por favor no te cases con él te quiero con todo mi corazón y no pienso volver a la TV entonces a ver si entendí Gatturro básicamente hizo lo imposible por incursionar en la TV solo para cambiarle la cabeza a Agatha el amor de su vida para lo único que sirvió fue para ablandarle el corazón y hacerle dar cuenta que Max era un verdadero lagga y un psicópata pero ahora Gatturro espera que Agatha finalmente lo acepte tal y como es y ¿saben qué? Agatha le va a decir que sí pero no por sentido común no por lógica no por amor ¿saben por qué? porque el público lo espera porque la película lo exige ¿qué apostamos? bueno no le dice nada pero por su cara de emoción y los aplausos de miles de avatares del mundo Gatturro podemos pensar que se le ablandó el corazón pero no nos olvidemos del psicópata con todo este jaleo por un momento olvidé que estaba ahí y como el buen psicópata que es lo acusa de picaflor en referencia a la gata prostituta que él puso en su camino esperando que todo el mundo se trague el verso pero miren quién está acá para desmentirlo pero no por sentido común no por arrepentimiento sino porque como todo el mundo sabe es una prostituta a la que no le pagaron lo que debía y se amotinó no puedo creer que hayas manipulado toda la situación me das asco y lástima pero eso no impide que Max el psicótico revele otro de sus trucos bajo la manga que carajo estará haciendo con ese control déjame de joder se trajo al robot del set que no era un animatrónico ni efectos especiales era un jodido robot y no no me digas que van a arrepentir la escena que Gaturro filmó y que se imaginó que el robot era Manchi y la chica era Agatha solo que al parecer con los errores invertidos tan bajo ibas a caer Agatha le tira el control a Gaturro pero no le acierta y la física por el culo bueno parece que esto no es más que una parodia de la escena de la TV esos planos lentos por Dios rat consigue el control pero Max se adelanta eso no impide que rat invoque un Kamehameha y se lo vuele por el aire con tan solo tocarlo ¿qué? por fin gatulongo por fin servís para algo bueno para algo es un desir esto ya es una mala parodia a las películas de acción ¿qué acabo de decir? es una jodida burla está más o menos al nivel de las malas parodias de películas famosas pero animada en 3D y con el personaje del gato que roba 30 chistas por año esta película sin duda está en el nivel de su autor te vamos a agarrar ya se fueron todos quedamos nosotros nomás te vamos a agarrar igual por amor a Dios esto es vergonzoso lo único que le falta es bailar reggaetón 1 el breaking dance 2 el cruzadito 3 el Michael Jackson 4 el Robocop pero como el control deja de responder Katie usa el cerebro por primera y única vez en toda la película mete el control a la pecera de Emilio que como se ve que está cargado con electrodos muy potentes se arruina con el agua con tanta facilidad que la electrifica todo jajajaja que gracioso Emilio se tostó pregúntense por qué el coyote hace reír y ustedes no en fin el robot se sabotea y Max Vader grita sin duda eso fue épico épico estoy siendo sarcástico por si no se dieron cuenta y yo que pensaba que este cerdo disfrazado de gaturro no iba a aparecer más saboteado su último plan el psicópata todavía cree que puede seguir insistiendo pero no le da tiempo a recibir su no rotundo porque la prostituta mal pagada lo amenaza con ser castigado por su hermano el mecánico Boruta que habla con un acento porteño mal simulado estaba necesitando un ayudante en el taller no 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 creo que tú y yo seremos grandes amigos no no man yo nunca trabajé eso explica absolutamente todo se acaba el tiempo se acaba el tiempo tenés que meter el discurso final rápido que quedan 5 minutos yo sabía que vendrías y yo sabía que estarías esperándome a gata ay que romántico sus barras y mis cánticos bueno esto fue gaturro y sigue esa canción en la entrega de los oscars esto puede ser lo que se viene rapid hace el mismo baile señor donde está esa rata sería mucho más fácil de manejar chiquito y estúpido dejate de joder en serio esto no suena como los productores de esta película finalmente Agustín se aviva de que no tuvo su momento de comer si quieres saber que tan fea se ve presiona el número 1 dile que me devuelve el dinero me parece que el verdadero humor que debió tener la película llegó una hora tarde quisiera relajarme en mi hermoso gato romis no ya no se esfuercen la película ya terminó finalmente todo volvió a la normalidad no no todo déjame de joder cuando termina esto es una hermosa tarde no es cierto muy hermosa ya me quedó claro corte entonces al final me quieres corte no baturro no te gastes no fuiste gracioso una hora ya no lo seas ahora yo te voy a matar y ahora si esto fue gaturro la peli no me jodas no me digas en serio no habrá escrito ese texto quino en venganza de sus plagios a mafalda ok ahora si esto fue gaturro la película y mientras suena esta canción que sin duda fue escrita para que todos salgan cantando del cine que carajo de película es esta no está bien escrita no es divertida no es entretenida estereotipiza exageradamente lo peor de esta sociedad da unos mensajes bastante aterradores a los niños y lejos de respetar la tira original que ya de por sí no es una obra maestra del humor gráfico argentina y está plagada de plagios arruina tanto a los personajes como a su entorno creando un híbrido comercial hecho completamente a las apuradas la historia es un desastre está deshilada y cambia convenientemente para poder avanzar más rápido en la resolución lo cual es un completo pecado el humor simplemente no funciona la animación es poco dinámica y muy floja la película trata de ser cómica con tanto esfuerzo que termina dando lástima una animación más fluida y una mejor comedia hubieran disimulado mejor todas las fallas de guión dicho sea de paso la actuación de voz deja mucho que desear y más que hablar un español neutro literalmente los que son realmente neutros son la gran mayoría de los actores porque son menos creíbles que las promesas de un político en elecciones los personajes secundarios poco tienen para aportar a la historia además de no ser graciosos y no tener personalidad por lo cual son un completo relleno en la tela al menos tenían su gracia pero la película se la absorbió por completo y hablando de relleno aunque la película es corta hay bastante relleno metido en medio de manera bastante sutil para disimular la falta de historia que hay los estereotipos que dan sobre la sociedad en general son una vergüenza Agatha es una gata validosa histérica y veredosa que cambió porque su enamorado cambió pero mientras tanto lo que hacía era cambiarlo por un langa mentiroso y seductor esto no debería ser un ejemplo a seguir una chica no tiene por qué ser así cada quien es diferente y un chico no tiene por qué ajustarse a las exigencias de nadie y viceversa todo el mundo debería aceptar a otros y aceptarse a sí mismos como son así mismo si realmente le gustaba gaturro desde un principio cuál era la necesidad de hacerlo sufrir el productor y el director del estudio de televisión son un reflejo vivo de las bambalinas de todo el recurso de mercado y marketing escuchar las cosas que dicen estremecen porque lamentablemente es la manera de pensar del mercado que moldea todo según la tendencia y solo piensan en el dinero que esto les trae Max es el reflejo de un psicópata capaz de lo que sea para lograr sus planes que solo sirven para ostentar y presumir completamente carente de sentimientos reales y fácil de ofuscar cuando las cosas no salen de acuerdo a su plan la película en sí es peor que la tira original si bien la tira está plagada de plagios y el humor nunca fue el fuerte de Nick la película la supera por varios kilómetros en sentido inverso el poco humor con el que contaba la tira y sus personajes es reducido a la nada por cierto la familia de gaturros tiene un papel miserable pudiendo ser el centro de las risas y el punto de conexión entre el mundo humano y el gatuno son completamente desaprovechados y desperdiciados el único personaje que más o menos intenta intervenir cómicamente es Luz pero tampoco logra su cometido no solo ellos sino todos los personajes secundarios que originalmente estaban en la tira apenas sirven para justificar el avance de la historia y para terminar la moraleja está incrustada como concalzador pero al menos se empeñaron en poner una buena moraleja tras tantos ejemplos desastrosos para los niños lástima que contar que el verdadero amor triunfa sobre la mentira y que cuando se ama de verdad se acepta a la gente tal como es sea irónico habiendo contado antes que las chicas tienen ideales de aparente perfección por encima de la personalidad de uno y la imperfección que nos hace seres humanos en resumen la película no cuenta una buena historia no hace reír dan malos ejemplos y supera en mala calidad a la propia tira los detractores de Nick dicen cada vez con más motivos para demostrarlo que Nick todo lo que toca lo destruye casi siempre se referían a chistes que él trajeó descaradamente tanto en Gaturro como en su tira de humor político pero con esta película fue todavía más lejos arruinando a sus propios personajes en su propia película porque si Nick personalmente supervisó la película y es uno de los guionistas acreditados de verdad estaba tan desesperado por marketing de la turro que tuvo que hacer esta película más allá de que Nick sea odiado por otros dibujantes por su constante plagio a diversos autores y su falta de capacidad para hacer chistes lo que hizo con esta película no tiene perdón de Dios destruyó a un personaje que ya de por sí se mantenía gracias al mercado infantil desaprovechó toda oportunidad que tuvo para hacer reír a sus espectadores más allá de la desastrosa historia que vemos y ni siquiera se preocupó por su audiencia dándoles un producto mediocre mal animado mal escrito con desastrosos estereotipos y una moraleja casi metida por la fuerza por lo que mi veredicto final es esta película es un robo soy Fugimakai y nos vemos la próxima que película de miércoles y bota de mis artesos que yo soy el rey del plagio que ahora estoy impune wow oh 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 mundo flaja y hurro hey 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 wow oh 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 n iPhones un turro ¡Pamá! No se falta vitamina, vitamina No se falta vitamina, vitamina